LLEGA LA NOCHE MÁS TENEBROSA LLEGA LA NOCHE MÁS TENEBROSA Es por eso que Ventus AM PRESENTA LA FIESTA DE HALLOWEEN SABADO 31 DE OCTUBER EN LOS AMBIENTES DE LA ESCUELITA DISCO SHOW LA FIESTA DE HALLOWEEN EN LOS AMBIENTES DE LA ESCUELITA DISCO SHOW SE PRESENTA LA AGRUPACIÓN SUPERMERCADO EN VIVO ESO NO ES TODO GRAN CONCURSO DE DISFRACES MIL PESOS EN EFECTIVO AL DISFRAS MÁS TENEBROSO Y EN SU GRAN DEBUT Y PRIMERA PRESENTACIÓN DESDE BAJO FLORES PARA CENIDA LA FUERZA DJ LA REVOLUCIÓN LOS AMBIENTES DE LA REVOLUCIÓN LOS AMBIENTES DE LA ESCUELITA DISCO SHOW SABADO 31 DE OCTUBER SABADO 31 DE OCTUBER NO PUEDES FALTAR CENIDA CENIDA CALLE 11 y 4 EVENTOS AM CON LOS MEJORES ESPECTÁCULOS ESTO ESTO ESTARÁ QUE REVIENTA CENIDA 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 CENIDA